bueno ya lo hemos liado mejora de héroe 1 de 3 player pick y entra en básico old world cup vale o sea medio 87 no le vamos a hacer texto ni nada está guapo realmente el texto en el player pick de héroe o de icono pero de momento vamos a darle del tirón y vamos a hacer el ritual y le damos en 3 2 1 cast de vila papín dios me toca cast de vila que es jesucristo y ya lo tengo intransferible y me toca papi que es un muertazo y par jesus aquí en quito a vieira o a mataos para meter a par jesus madre mía bueno la verdad que para jesus dentro de lo que cabe tampoco es tan cojo podría utilizarlo un poquito algunos partidos pero como titular creo que en el equipo es poco probable que tenga sitio vamos a ver el equipo para jesus la verdad que está bien no es el precio que costará el mercado 2 no llega llave con la mejora de héroes trabajado tela bueno vamos a meterlo por aquí y vamos a ver la plantilla y ponerme los comentarios a quien quitaréis para ponerlo se pueden hacer cositas vale se pueden hacer cositas a qué me refiero se puede cambiar a lo mejor a cross se puede cambiar a origi porque también puede jugar por la izquierda y bueno mataos vieira eusebio y jesinho son intocables no vaya a tener review de origi que sé que mucha gente estaba pensando si hacérselo o no y de kim pembe este kim pembe el último que salió de centurión y la verdad que yo creo que merece mucho la pena la review porque calidad-precio mucha gente se pregunta si merece la pena o no ahora que vienen los toti así que bueno ponerme los comentarios a ver qué creéis y vamos a abrir abrir algún sobrecito más que tenemos por aquí es complicado es complicado y vamos a continuar con una serie muy prontito una serie muy guapa que os gusta mucho a ver si tenemos suerte nos toca por aquí algún caminante o algo ya sabéis que los caminantes están high level de pasta tan carísimo de momento bueno este de francia puede costar pasta tenéis que mirar las cartas del equipo de francia que valen pasta sobre todo las cartas normales las que no son únicos de hecho lo voy a meter aquí arriba ya mismo termina el evento y creo que irán subiendo entre hoy y mañana sobre todo pasado creo que será el tope porque él no por ningún tipo de lógica simplemente ya termina el tema de la mejora de liga la mejora premium y la gente se la quiere completar la gente que no haya completado tendrá que fichar y fichar al precio que haya entonces imagino que subirá un poquito así que si tenéis en el club y mirando la entre hoy y mañana mc portugués que se levanta medio 83 rubén neve un poquito f medio 83 bueno viene bien para los sbc que van a venir dentro de poco y vamos a ver si tenemos suerte en algún sobrecito de momento aquí no se levanta media 80 porque el in francés lo bueno de esto es que para las mejoras de 80 pues está bien ya sabéis que hay que hacernos 100 pues bueno ojito que tengo el sobre de 100 centuriones también por aquí contiene 20 jugadores plata único y 80 oro únicos poquito con eso es y en tienda no sé lo que hay tampoco entiendo a los sobrecitos esto ya sabéis que a mí me gusta abrir los sobres de tienda pero no sé habría está previsualizado si se levanta y en medio 83 o más abro un sobre especial si no no y me toca mendy del chelsea medio 86 bueno renta renta bastante ahora falta ver vamos a conseguir el sobre falta ver qué sobre de los que hay vamos a comprar porque la verdad que hay un montón hay un montón he visto ahí como cuatro sobre diferentes son interferible imagino sé que hay uno de los top del equipo de la semana que no sale rentable ni le interesa a nadie aquí ya no incluso no es ni oro único jugador media 75 80 de hecho la verdad que deberían poner media 80 o más esto de 75 80 en un jugador garantizado de 75 80 vaya auténtica porquería y bueno esto ya no interesa así que vamos a ver en tienda vamos a ver en tienda que sobrecito hay sobre promocionales hoy como huele a ibra por aquí hoy como huele a ibra por aquí contiene 15 jugadores de oro único con tres garantizados 85 o superior un jugadores centuriones más 28 por ciento y e intransferible e intransferible este no es intransferible y este tampoco sobre esenciales de centuriones esto está más bonito creo porque contiene 10 jugadores oro único con tres garantizados 85 o superior y es transferible y este además es un sobre ultimate que te dos mega sobre yo creo que este un poco el que menos merece la pena no además estos son tentadores también para abrir con fifa pues están muy baratos no ten en cuenta que se vale 2.500 y se vale 1500 y es bastante mejor este del equipo de la semana jugadores centuriones 27 equipo de la semana un 100% la verdad que bastante mal y contiene 15 jugadores único con tres superiores el que miraba antes o bueno vamos a abrir este de 130 y hacemos el ritual para un sobre lo hacemos y le damos en 3 2 1 huele aquí a centurión pero que apesta además se levanta belga de c a pensaba que podía ser de bruín digo bueno un media 91 entra muy fresquito pero puede haber un centurión aquí detrás al final ya sabéis que está bloqueado pero no dios qué atraco de sobre tío en serio 130 mil monedas para un medio 85 y 286 son unos sinvergüenza tío son unos sinvergüenzas que flipa es transferible pero vaya robo no esto que es tío está transferible pero esto qué mierda es yo flipo muchas veces yo lo que hago también es coger abrir un sobrecito de oro de estos en plan random y muchas veces toca algo bien de hecho mira aquí va a pasar alemán mco del chelsea bueno media 84 se revaloriza ya el sobre por esta carta son cinco mil monedas y el resto ya es profit va quitando esto por aquí y son mil monedas más paredes que no sé lo que vale y éste puede que cueste también un poquito más mira te sale gratis prácticamente sobre además de eso os voy a traer la serie nueva la táctica sigue funcionando que mucha gente me lo está preguntando la táctica sigue funcionando aunque mucha gente me pone que no la táctica sigue funcionando muy bien la mayoría de la gente que lo habéis probado y jugáis normalmente a fifa estáis viendo que una táctica para arrasar y sigue siendo bastante buena vale y ya sabéis que yo no tengo una conexión brutal para jugar con cualquier táctica por eso siempre traigo las mejores tácticas porque primero lo que mejor se me da del juego y luego aparte es que si no tengo las mejores tácticas con la conexión tan mala que tengo es muy difícil marcar la diferencia con los rivales por cierto este portero este lópez os lo dije cuando me tocó para mucho el juego a 20 partidos ya con él y para mucho para bien yo sabía que era un portero que probablemente me saldrían sobre y que pararía y casualmente me salió dos veces repetido intraferible y la verdad que para estoy contento con él para más que poppe por ejemplo el sbc para más que peterchev baby para más que ter stegen por ejemplo son porteros que normalmente a lo mejor habéis probado no para más que donar un maíz no para más que ya sí pero un portero que vale 18 mil monedas me parece y la verdad que está bien es portugués de la liga francesa para dar química y tal si queréis probarlo por la verdad que está bastante nice así que nada nos vemos en el siguiente vídeo ponerme los comentarios se había abierto el héroe qué tal y nada como siempre un abrazo chao chao